Se pasaron por actos, se celebraron las elecciones y junto a Chilote y Hiena siguió como presidente de Águila. Mira, yo solo que comparto que Chilote ha sido muy exitoso porque ha estado involucrado en 20 de la 21 corona de Águila, entiéndase, como jugador, como dirigente, como gerente, como presidente, en todas las facetas ha estado ahí. Hablar de Águila, de Chilote, hablar de Águila y de Águila hablar de Chilote. Es viceversa. Ahora, no es que Chilote ha sacrificado su vida por Águila, espérese, espérese. Que lo queremos poner como un papa o lo queremos endiosar a Chilote. No es que ha sido malo tampoco. No es que yo lo bote un poco de idea de villano, pero tampoco me lo endiosen. Porque hay cosas negras que muchos conocemos, incluyendo con relación a una de sus hermanas que trabajaba una parte del protocolo. Y usted está en claro, mucha gente de aquí yo está hablando. Ahora bien, la situación de Águila con los Sánchez. A los Sánchez sí lo han querido crucificar. Y han sido quizás los más sacrificados hacia el beneficio de Águila Ciudadena. Me explico. Mayormente, le voy a decir quiénes son las figuras claves en Águila Ciudadena en este momento. Los Sánchez Peralta, el doctor Vega Inver, también Fausto Jorge, que es el tesorero. La familia Hernández, entiéndose, Quibio Hernández, que fue presidente, entre otras figuras. Bueno, para Chilote ser presidente de Águila, ¿ustedes saben qué se necesita para ser presidente de Águila? Primero, ser accionista de Águila Ciudadena, del Consejo de Águila Ciudadena que se era accionista. Chilote no era accionista, porque venía ascendiendo y se le regalaron algunas acciones. ¿Quiénes se las regalaron aquel entonces a Chilote para ser presidente por primera vez? Si tienen mala memoria, yo se los recuerdo, fueron los Sánchez Peralta que se las regalaron. Y yo quiero decir que hay una guerra entre los Sánchez Peralta, principalmente entre Guanchi y Chilote. Pero Chilote ha sido un gran beneficiado de Guanchi. Uno de los más beneficiados de la Iglesia Ciudadena, de Guanchi y Sánchez, ha sido Chilote Llena. Ah, porque ahora va otro candidato a la presidencia, que el grupo fuerte que yo acabo de mencionar está apoyando. Y que va a ser presidente de Águila. Yo me traigo así aquí, ¿quién va a ser el próximo presidente de Águila? Por encima de Chilote y por encima de quien sea. Enrique Valdés, el doctor Enrique Valdés, Quique Valdés. Anótelo, que el próximo mes, cuando se vayan a celebrar la Asamblea de Águila, porque este año sí se van a hacer, Enrique Valdés, Quique Valdés, va a ser el próximo presidente de Águila. Chilote tiene muchos méritos de toda hora. Los ciclos se empeñazan, los ciclos pasan. Y yo entiendo que Chilote, Águila, su ciclo terminó. Ahora, ¿dónde debe de enfocarse? Que le caiga atrás a Viterio Mejín y ahora. Que es para allá que tiene que coger rango. Que le caiga atrás a la presidencia de la Liga. Está frío con Viterio. Pero hoy tiene rango para llegar a ser presidente de la Liga. Yo entiendo que después de la salida de Mato Berrido, Chilote debe de ser una de las primeras opciones. Pero está bien, Viterio se lo merece y ha hecho un buen trabajo. Pero Chilote, ¿dónde debe poner su ojo? Para allá. Para el que dos o tres años después de Viterio, porque tampoco puede venir Viterio a durar 20 años y 30, como duró Mato Berrido. Que dure dos años más o tres y ahí entre otro nuevo. Y ese, ese Chilote, que se perfile para allá. Pero en Águila ya su tiempo terminó. Y que no va a dejar un chisme, mandar a la gente a decir, ah no, que los Sánchez no lo quieren, hay mentira. Mentira, ellos fue que lo llevaron usted ahí. Y que cuando usted salió, por el problema que usted y yo sabemos, y que muchos de los que lo protejan usted sabe, usted salió, ellos lo protegieron, ellos lo protegieron, y trajeron aquí, y le pasaron un paño tibio. Usted sabe cuando se hablaba de un dinero, de algo de protocolo y esto, le pasaron un paño tibio. Entonces, ahora, que quiera seguir mamando la teta, pero otros comen. Son honoríficos los cargos de presidencia en Águila. No, ninguna parte. La mayoría de cargos son honoríficos. Por más que usted vea, no hay presidente honorífico. No, no, la mayoría son honoríficos, pero no lo queremos hoy. Es igual que Banoseto Santiago, no deja por nadie de querer. Y que hagan el mismo Banoseto Santiago, no deja por nadie de querer. En Águila, le dije, anoten el nombre, anótenlo, busquen el lapicero, pónganlo con tinta china, como pueden irse por ahí. Lo voy a tuitar. Enrique Valdés. Quique. Próximo presidente de Águila. Después del próximo mes, con Dios mediante, se lo dije yo aquí. Esto es primicia, nadie ha drogadito eso, ¿verdad? No, no. Enrique Valdés, Quique, presidente de Águila, si va a ella. Vámonos y todos.